Nuestro país por estar en el centro de América podría ser el detonante de un conflicto armado en toda la región, como ocurrió en los años 80. Esa es la preocupación de los Estados Unidos y el resto de países, expresó el analista político Mauricio Díaz en relación a las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que el comunismo y socialismo está a punto de morir en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Nos hacemos libres y vamos a seguir siendo libres ahora y para siempre. Sabemos qué es lo que la libertad puede hacer en Venezuela porque hemos visto ese futuro aquí en Dural. Sabemos qué es lo que la libertad puede obrar en Cuba porque hemos visto ese futuro aquí en Miami. Sabemos qué es lo que la libertad puede obrar en Nicaragua porque hemos visto ese futuro en Sweetwater. Y un día, con la ayuda de Dios, prontamente vamos a ver lo que el pueblo hará en Caracas, en Managua y en Havana. Y cuando Venezuela sea libre y Cuba sea libre y Nicaragua sea libre, esto se transformará en el primer hemisferio libre en toda la historia de la humanidad. Es que Nicaragua está en el centro del Istmo y esto afecta el comercio intrarregional, esto afecta al SICA, esto afecta el Parlacén, Parlacén para qué está sirviendo si ni siquiera aborda la problemática que estamos viviendo en Nicaragua. Esto afecta las posibilidades de convertir a Centroamérica en una región de paz, democracia, desarrollo, como dice el protocolo de Tegucigalpa, para cumplir también con los compromisos con la Unión Europea, con los compromisos con el DR-CAFTA, con Norteamérica, México, los de Canadá. Entonces, siento yo que la preocupación de los Estados Unidos es evitar que nuevamente Nicaragua sea el foco desde el cual se enciende la pradera centroamericana como pasó en la década de los 80, en donde aquí había una guerra interna, había una lucha armada en El Salvador del FMLN que llevó al poder por las elecciones y había guerrillas en Guatemala. Edgar Parrales, analista político, aclara que en América solo Cuba tiene una política comunista, mientras que el socialismo es apenas una fase. Y al criticarlo, Trump se refiere a estos tres países específicos, que en la praxis han perdido la esencia de este modelo de gobierno, que es el de beneficiar a los más desprotegidos y pobres de la sociedad. Me preocupa porque él quiere tener un continente americano totalmente, supuestamente, de democracia liberal, ¿verdad? Pero una democracia liberal perfectamente puede combinar y de hecho en la práctica, en el país en donde funciona, combina perfectamente con lo social. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Inglaterra, Francia, son democracias liberales, libero-sociales, es decir, son democracias liberales, pero en el fondo también combinan con el elemento social que representa un avance de la sociedad hacia una mayor incorporación de las bases de la sociedad, no solamente a la participación en lo político, sino a los beneficios de lo político y de la convivencia social. Estamos en manos de los gobernantes y ojalá que ellos entiendan que mientras más tarde una solución negociada, más grave va a ser y más profunda va a ser la crisis que le vamos a heredar a Nicaragua, a nuestros hijos y a las generaciones futuras, porque este ya es un problema que debe de verse como un problema global, nacional. No se puede decir este es un problema de los orteguistas o de los sandinistas, no, este es un problema de la sociedad nicaragüense que requiere que entre todos, perdonen la expresión, le echemos la vaca para evitar que Nicaragua ingrese al nivel de país más pobre de América Latina. Yo creo que ya le ganamos el primer lugar a Haití, por desgracia. Los expertos coinciden en que esta preocupación global por la tierra de lagos y volcanes acabará cuando se reinstale el diálogo nacional, del que ya se habló en una reunión entre el gobierno central, el sector empresarial y la iglesia católica, quien seguirá en su papel de mediadora. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.